Acá continuamos y tengo la buena noticia que tenemos ópera rock acá en la ciudad de Rosario. Con lo que necesita esta ciudad una ópera rock, si bien hay mucho trabajo en materia de musical, una ópera rock es algo bastante atípico y la vamos a ver en manos de esta obra que se llama Carac, que se va a presentar en muy poco tiempo en el Mateo Voz y estamos aquí con uno de sus directores, que es Manuel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por el espacio, la verdad que emocionante, ansiedad, felicidad y un montón de emociones que estoy viviendo en este momento, pero bueno, muy contento, muy contento por todo lo que está pasando y por todo lo que se viene, digamos. Sobre todo el desafío, pienso yo en lo atrevido y en lo vertiginoso que es aventurarse a un género de este estilo en la ciudad de Rosario, nada simple. No, para nada, muchísimo trabajo, pero bueno, yo creo que la pasión, la confianza de todo el equipo, de toda la gente que estamos trabajando, creyendo en que esto realmente puede ser algo muy interesante, muy importante para la ciudad, para el arte, para la música, estaba como bueno, llevando las riendas hacia un lugar que bueno, creemos que puede ser algo, un lugar impresionante, digamos. Ahí vamos y muchas canciones sobre todo de su autoría propia, muchos artistas en escena. Contame un poco de qué va todo esto, de qué va esta aventura. Bueno, va por distintas aristas, digamos. Por un lugar está la música como gran protagonista. Hay una orquesta en vivo, que bueno, consta de varios instrumentos. Hay batería, bajo, guitarra, piano, violín, viola, violonchelo. Hay un director musical, que es Mario Arias, el maestro Mario Arias, que es el encargado de dirigir el ensamble. Nada menos. Hay un coro polifónico, que es el vocal Consonante Rosario, que también estará ahí en vivo. Y luego un elenco de cantantes, protagonistas, coprotagónicos, actores, actrices, bailarinas. O sea, se nuclean distintas vetas artísticas, desde lo que es la música, el teatro y la danza principalmente, que van a desarrollar una historia, que, digamos, está ambientada, es una ficción, ambientada en un mundo de ficción, atemporal, donde los poblados, ciudades y civilizaciones se encuentran un tanto en una situación decadente, o sea, en una situación medio apocalíptica. Y donde hay un lugar que ha logrado prosperar en ese contexto, y donde cuentan las felicidades posibles y las personas pueden hacer su realización, que es el Reino de Karak, el nombre de la obra, ¿no? Ahí vamos. Y la historia sigue la vida de Arlan, que es el protagonista, que viene de unas ciudades invadidas, destruidas, donde perdió a toda su familia, a sus seres queridos, y, bueno, sin más que hacer, con toda su vida perdida, decide rehacer la misma en Karak, ¿no? Así que, bueno, cuenta, él llega a la ciudad y ahí arranca su historia allí, llena de emociones, misterios, sorpresas. Y, bueno, por otro lado también está, además de ver toda esa puesta en escena con música en vivo, que eso realmente es algo, creo que bastante interesante, porque por lo general en los musicales, por ejemplo, se suele ver la pista. Es inusual muchas veces también, inusual para lo que muchas veces ocurre acá en la ciudad de Rosario, es verdaderamente un privilegio, un lujo ver un musical, un espectáculo musical de este tipo con banda en vivo y con coro polifónico en vivo, como vos también mencionás. ¿Cuánto armado lleva esto, Manuel? Y, mirá, hace muchos meses que estamos trabajando con muchas personas, desde ensayos parciales, porque uno tiene que ir trabajando con los músicos por un lado, con las bailarinas por otro, con los actores por otro, tratando de ir como avanzando, como si fuera un tablero de ajedrez, para luego unificar todo, ahora estamos ya en etapa de ensayos generales, mañana tenemos el segundo. Y bueno, ahí hay que ensamblar todo un baraje, un trabajo importantísimo. Todo una movida, todo un armado, una logística, nada está librado al azar. No, bueno, tenemos, además de todo el elenco, un elenco muy talentoso, muy apasionado, un equipo de trabajo también con el cual estamos diagramando hace mucho tiempo toda esta logística, ¿no? Desde el vestuario, desde los circuitos en el escenario, porque imagínate que son mucha gente, en el escenario, detrás del escenario, ¿no? O sea, hay mucho trabajo de circuito ahí atrás que hay que aceitar, porque aunque parezca simple, hay que manejarlo. Y bueno, sí, sí, es un proyecto muy ambicioso, pero bueno, también en la vida hay que arriesgarse, ¿no? Hay que... Pero por supuesto. Más cuando uno se apasiona por lo que hace. Pero sobre todo, y más compuesta y con apuestas al arte de la cultura, generar algo completamente superlativo, no simplemente hacer capelucita roja en el escenario, cumplimos y bien y ya, sino con la astucia de proponer y el atrevimiento de proponer. Y algo de eso está en la génesis también de lo que es Carac, de lo que es esta obra. Contame un poco al respecto, de cómo nace todo esto. Bueno, la historia nace hace muchos años, me llevó mucho tiempo componer. Cada nota que está escrita, cada palabra del guión, la tuve que ir armando con mucho tiempo y mucha dedicación, digamos. Y bueno, en 2022 me presenté en una convocatoria del Instituto Nacional de Músicos a nivel nacional. Y el proyecto salió seleccionado, con lo cual obtuve un premio que me permitió tener la posibilidad de grabar la obra en un estudio profesional. Proyecto que llevamos adelante en 2023. Y a raíz de eso surgió la... desde la... digamos, desde el grupo, desde el equipo de trabajo que se formó, la inquietud de hacerlo en vivo. Con lo cual nos pusimos en campaña ya desde fines del año pasado a empezar a armar toda esta logística. Desde, por ejemplo, en principio encontrar un lugar apto, un teatro apto para contener esta cantidad de gente, tanto en el escenario como por fuera. Eso parece algo simple, pero también fue una... algo que tuvimos que resolver. ¿Dónde meter 50 personas en un escenario? Claro. Y bueno, por suerte, la verdad que con mucho trabajo, con mucha pasión, fuimos avanzando lentamente, convocando a un equipo de trabajo muy amplio y llegando, bueno, ahora ya a pocos días del estreno. Eso mismo, invitamos a la gente cuándo. Contame un poco cuándo. Sí, el viernes 20 de septiembre en el Teatro Mateo Bos, acá en la Ciudad de Rosario, San Lorenzo 2243, a las 21 horas. Y ahí vamos a estar. ¿Y cómo conseguimos los tickets? Sí, pueden encontrar a través de la plataforma de Ticketway, que es la tiquetera por la cual le estamos vendiendo. Buscan Karak, les van a encontrar ahí el show y pueden comprar su entrada. O bien, seguirnos en las redes, arroba Karak Música. Karak siempre con K, las dos veces con K. En Instagram tienen el link en nuestro perfil principal, donde pueden acceder directamente a la compra de entradas de show. Y ahí vamos a estar. Entonces nos metemos en el perfil de Instagram, compramos las entradas y nos vemos allí el 20, el 20 de este mes, el 20 de septiembre, en pocos días, nada más. Muchas gracias por haber estado acá, muchas gracias por haber venido. Y seguramente después de tanto trabajo van a necesitar descansar. Por lo tanto, yo tengo un lugar ideal para que hagan todo eso, que es en donde en complejo ocaso. Acá nomás, a un suspiro de la ciudad de Rosario, Andino nos queda a muy pocos kilómetros. Estamos en Santa Teresa, Garita 3, en Pueblo Andino. Ahí nomás van a encontrar este lugar de ensueño, con un paisaje encantador para relajarte, para distenderte, para descontracturar. O vas planificando tus vacaciones de verano para sumergirte en esta piscina bien profunda, para refrescarte un poco. O bien para hacerte una escapada de fin de semana, que estamos en estos tonos primaverales, en este umbral de la primavera, donde ya van haciendo temperaturas más elevadas también, para ir a descansar y cortar un poco el año, cortar un poco con esta rutina semanal, ir a descansar un poco en este viaje relámpago hacia el Apart Hotel Ocaso. ¡Vamos allá!